Las dos sedes que tiene la Universidad Nacional en Pérez Celedón y Corredores recibe a estudiantes de zonas distantes, donde la conexión y el acceso a internet es complicado. Es por eso que se hizo una inversión pensando en estas personas. Se invirtió en compra de chips, de dispositivos SIM, tarjetas SIM, para que esos estudiantes tengan en este momento por tres meses internet, conectividad. Pero además se hizo una compra de tablets que se estarán entregando este jueves y viernes en los dos campos, Campos Pérez Celedón y Campos Coto de la sede original Brunca, para esos estudiantes que realmente han tenido esta dificultad. Esto se hizo pensando en los estudiantes de zonas remotas. Pero también en los que usan la tecnología que tiene el campus universitario. Y es que nosotros como universidad recibimos a estudiantes de estratos realmente vulnerables. ¿Qué significa esto? Que muchos de nuestros estudiantes no tienen conectividad en su casa. Por lugares lejanos de donde provienen, aunque tengan los medios económicos, no tienen la conectividad. Pero además hemos encontrado situaciones de estudiantes que tampoco tienen su computadora. Ellos utilizan las que se facilitan acá, en los diferentes laboratorios, en la biblioteca. La situación de COVID provocó que las universidades echaran mano a todo lo que tienen para continuar brindando el servicio. Es un reto sin precedentes para lo que es la educación a nivel mundial, a nivel país. Yo considero que las diferentes instituciones de educación en el país han hecho grandes esfuerzos porque de un día para otro tuvimos que decirles a nuestros estudiantes, a nuestros académicos que tenían que retirarse a sus hogares. Y desde ahí plantear metodologías, un programa para poder seguir atendiendo a estos estudiantes en sus casas. En el caso de la Universidad Nacional, venían usando la tecnología virtual, lo que hizo que pudieran aprovecharla en estas épocas de pandemia. Nosotros contábamos con una plataforma que se llama Aula Virtual, que ha venido apoyando en los últimos años este elemento que es la virtualidad, ¿verdad?, en los diferentes cursos. En este momento, este sitio es el sitio oficial por el cual nuestros académicos están dando sus clases. Nosotros lo hemos llamado presencialidad remota porque entonces nuestros estudiantes están en sus casas recibiendo clases. Las universidades públicas trabajan en un protocolo que presentarán ante el Ministerio de Salud y que buscaría retomar cierta normalidad en las próximas semanas.